Llega a la pantalla de la tele uno de los momentos más esperados, ¿por qué? Porque llega fuego sagrado por la pantalla de la tele, esta primera competencia de asadores uruguayos que se realiza en nuestro país, así que bueno, va a haber un jurado impresionante de lo más estricto que va a estar, bueno, viendo cuál va a ser el primer, eligiendo el primer maestro asador del Uruguay. Y les cuento por qué va a estar compuesto el jurado, Lucía Soria, Aldo Cauterucho y Federico de Seno. Ahí estamos viendo imágenes de lo que es esta megaproducción de la tele, impresionante. Bueno, la verdad es que tienen que realmente aprontarse para lo que se viene, porque nunca se vio algo así en la televisión uruguaya, un gran mega equipo está trabajando desde hace muchas semanas para llevarles a ustedes esta gran competición que nunca se hizo por primera vez en nuestro país. Si seremos los uruguayos de defender el fueguito, de todo lo que reúne además el fuego, además de la competencia, ¿no? De todo el folclore que hay además, en ese lugar espectacular. Es el entorno natural maravilloso. Caí a ver la grabación, ¿eh? Impresionante, impresionante. Y aparte te digo, 1.200 inscriptos. ¿1.200? 1.200 inscripciones para participar en el primer programa, lo digo. Ay, se puede ver. 30 participantes en el primer programa. 30. 30 parrillas, va a haber. Tremendo. Pajarito. Tremendo, así que bueno. Bueno, el programa estreno martes 11 de mayo por la pantalla de la tele. Qué lindo sería para hacer un programa de ahí, que digo. Que la tiro así por arriba. Ay, me encanta.